¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Se llegó el día de review Rapidito de la nueva generación de Mercurial Claramente me estoy refiriendo al Mercurial Vapor 16 Que seguramente ustedes ya lo fueron a ver El unboxing triple que hicimos, ¿no? Pero eso fue nada más para calentar motores, padrino Claramente ahora sí vamos a decir Todo de este zapato me encanta, neta me encanta Y evidentemente antes de que otra cosa pase Vámonos recio Con unas tomasas Y ahora sí, vámonos recio Con este par que a mí me encanta Me fascina todo lo que estamos viendo Me fascina todo lo que estamos O bueno, más bien todo lo que nos está ofreciendo por aquí Nike Desde el inicio, como ustedes se pueden dar cuenta Ya hay cositas Ya nos deja ver que es un par especial Justo porque nos la mandan en una caja diferente Recuerden que habitualmente vienen en cajas En cajas de color gris En cajas de color plateado más bien Este dice por aquí Tiene una tipografía de Nike diferente Que dice por aquí Nike Y que justo también por acá dice que es un prototipo Y evidentemente también enfrente Tiene la frase que ya sabemos el slogan Que tiene por ahí Nike Detallitos que les quiero enseñar así rápido Aquí la maletita La maletita que sigue teniendo los mismos elementos gráficos Como esto En donde tiene un apellido Este apellido es justamente el Pues sí, el apellido del cofundador de Nike Que como todos sabemos Pues ya conocemos por ahí A Phil Knight Phil Knight que es el creador de Nike Que inclusive ha salido O bueno, ha sido representado más bien En algunas películas y demás Pero poco se había hablado Del apellido del cofundador Y bueno, está por aquí Obviamente también está en los zapatos Por ahí se los voy a mostrar Seguimos con los elementos gráficos Que les digo esto solamente es De rapidísimo Pero son detalles que ya saben Que a mí me gusta mostrarles Claramente en esa cámara de enfrente Estoy seguro que no Pero tampoco No sé si en la cámara de arriba Sí se alcanza a distinguir Que en todo esto Este papel También tiene como Machucado Un swoosh Tiene por aquí El swoosh de Nike Tiene varios swoosh de Nike Y evidentemente Como les digo Esos son detallitos Que lo hace Pues un zapato especial O sea que ya desde ahí Te están diciendo Ojo, ojo Que es especial Y ahora sí vamos a empezar A hablar del zapato De este par Que no sé si han tenido oportunidad De verlo Que ya ha subido Algunas cosas por ahí En Instagram Obviamente también hicimos Por aquí previews Y entonces creo que hicimos Vario contenido ¿No? En el cual yo les iba diciendo Que la verdad esperaba Muchísimo de este zapato Y debo decirles Muy contento Que no me equivoqué Que no me equivoqué En lo que esperaba Digo hay cosas evidentemente Como cualquier zapato Que no terminan de encantarme Pero bueno Vamos a revisarlo Primero Claramente vamos a ver Lo estético Obvio cuando me refiero A lo estético Si tú eres nuevo Por aquí en el canal Claro me refiero A los colores Los contrastes Cómo eligieron Cómo va la silueta Cómo Sí, cómo se contrasta Si las líneas Si las curvas Si todo Está como bien equilibrado Está bien conformado Y hace que sea una silueta Buena, bonita Etcétera Cuando una silueta Es buena Evidentemente es muchísimo Más fácil colorizarlo Y creo que es exactamente Lo que estamos viendo Por aquí Ojo ya hemos visto Algunas filtraciones Pero este A mí me parece Súper atinado Un zapato sobrio Un zapato Que es bastante bueno Para ser un prototipo Recuerden que esto No es la primera vez Que Nike hace algo En base blanca Que solamente resalta Algunos colorcitos Que terminan dándonos Una idea Justo de lo que trae Este no es la excepción Ya lo habíamos visto En la generación pasada Ustedes están viendo Imágenes también por ahí Y también en la generación Pasada Pasada Esas generaciones Yo tengo como muy bien claro Que era una base blanca Y tenían algunas cosas Algunos elementos Que nos mostraban De lo que estaba hecho Dice por aquí En la parte del Flyknit Que es un prototipo Pero no nada más Lo tiene señalizado ahí Sino que en la parte de adentro Tiene en el mismo color azul Que decidieron ponerle La palabra del Nike Gripknit Y también por acá En la parte de atrás Que es un Mercurial Obviamente Y en la talonera En donde tiene el logo de Air Justo también dice Air Zoom Tiene ahí en chiquito Y como ya les había mencionado Al inicio del video Tiene por aquí también El apellido De esta persona Que es muy importante Para lo que hoy día Ha sido Nike Siguiendo con lo estético La colorización En una base blanca Y solamente otros dos colores Que conviven Que contrastan Y que combinan Me parece bastante bien Eligen dos colores Muy futboleros Si me preguntan a mí Y además Colores que son como Muy de velocidad Si me preguntan a mí E inclusive El azul no tanto Pero el aranjado Creo que es como Muy muy asociado Con lo que es un Mercurial Me gusta muchísimo Además de que no es un color Completamente cargado De hecho si vemos El Surge Tiene ahí como unos puntitos ¿No? Algo por el estilo Además de que ese mismo Difuminado Vamos a decirlo Viene también En la parte de aquí atrás En la talonera Y justo ese detalle De la talonera Me parece a mí Bien atinado Sigue teniendo El logo de Air Obviamente Debe de seguir teniendo Las tres letras A y R Pero en esta ocasión Decidieron ponerlo Aquí en el talón En todo el talón Ya ven que En la primera generación De Air Zoom Vamos a decirlo así En la parte interna Decía Air Después en la evolución De media vida Que siempre da Nike A sus botas Lo tenía aquí en la talonera Que por cierto Me parecía muy bonito Y ahora Lo ponen a lo largo De todo el talón Y me gusta mucho Creo que desde atrás Inclusive Creo que se ve Bastante coquetillo Por ahí Además Tiene el logo de Air O sea dice A y R Y tiene el difuminado Este azulito Que yo les estoy diciendo Que a mí me gusta muchísimo Creo que ahí Atinaron bastante Y también 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 En lo mismo visual Esta parte de aquí abajo Claramente La suela Tiene elementos visuales Más allá de los elementos técnicos Que ahorita les voy a decir Que están Súper Súper Cool Mira ese anaranjado Mira ese anaranjado Pero además con este contorno Si no O sea podríamos decir Con este contorno Que va abrazando Como toda esta parte Del color En color blanco Además del cromo Que tiene En los tres cuartos De donde está Air Zoom También tiene un cromado Diferente Que algunos dicen Que es satín Algunos No recuerdo Cuál es la otra palabra Que me han dicho Pero bueno Ustedes entienden Perfectamente Tiene por ahí Un logo de Mercurial Tiene un sus por acá Y también No sé si se ve En esa cámara Pero estoy seguro Que ya se los grabé En alguna toma En específico Miren como brilla Eso estético Me parece súper brutal Pero además Este El zapato derecho Tiene un sus Estoy seguro Que por ahí A lo mejor Se puede apreciar Mientras que el otro Tiene por ahí Unas palabras De hecho dice Air Zoom Aquí dice Air Zoom El otro tiene Un sus Me parece eso También súper súper bonito Creo que Visualmente Llama muchísimo La atención Y ahora sí Vamos a pasar A lo que yo estoy seguro Que muchos de ustedes Quieren ver y saber Y no podía ser otra cosa Más que la construcción Ya por ahí dijimos Más o menos De qué es lo que trae Obviamente Tiene toda la carga Tecnológica Que ahorita pudiera tener Nike Está aquí en este zapato He recibido muchos comentarios De personas que dicen Que no les gusta Que a lo mejor No les llama Tanto la atención Ciertos elementos Ciertos aspectos Del zapato Que es como Todos los Mercurial Son iguales Yo sinceramente Creo que aquí Sí hicieron un cambio A ver No un cambio sustancial Con la generación pasada Porque la generación pasada Estaba muy cool La antepasada Sí estaba por los suelos Si me preguntas a mí Pero sí creo que Todo lo bueno Lo que puede tener Nike Que puede tener Nike Está aquí La construcción en hilo Vuelve Eso es algo que a mí Me encanta Ustedes saben Que uno de mis zapatos Favoritos O bueno Mis zapatos favoritos De Mercurial Están construidos en hilo Lo hemos visto En el Superfly 4 Lo vimos en el Mercurial Vapor 13 En el Mercurial Vapor 12 De hecho Si no mal sé Desde el Mercurial Vapor 11 Lo estamos viendo Y es algo que Debe de quedarse Yo creo que La generación de Mercurial Que yo por ahí Tuve que Que estaba hecho en 5 No me acuerdo Como 8 capas De diferentes materiales Sintéticos A mí como que No terminaba de De gustarme Además la suela No era para nada cool En este caso La generación pasada Estaba hecho de 5 capas Este solamente Tiene 3 capas Obviamente Yo para digerirlo Porque tampoco es que Necesitemos como ver Exactamente Cosas que no vamos a entender Pero para digerírselos A ustedes Es una construcción En hilo Que está conformado De Flyknit Y de Gripknit Que para mí Es básicamente lo mismo Para mí el Gripknit Perdón Es un hilo Muy parecido al Flyknit Que es otro hilo Simplemente Es un hilo Elástico Firme Que obviamente Te ayuda A que te abrace Bastante bien el pie Le da seguridad Al zapato Lo hace flexible Lo hace liviano Eso es más o menos A grandes rasgos Lo que es el Flyknit La diferencia Con el que tiene Grip Es que tiene un acabado Así como de goma Esta es la manera En la cual yo he logrado Como decirles A que se refiere con eso Lo vimos en el GX2 Y era una tecnología Bastante Bastante cool Yo ya les mencionaba Y sabía yo Que era cuestión de tiempo Para que lo viéramos Obviamente aquí en Nike Porque Digo perdón En Mercurial No todo es Gripknit De hecho en esta partecita Que ustedes están viendo aquí Que se ve como Como si hubiera un tejido Como si hubiera Como si estuviera Ay no sé cómo No sé cuál es la palabra Que estoy buscando Pero como si tuviera Como si tuviera puntadas Bueno exactamente Aquí Ya es únicamente Flyknit Según sé O bueno Eso es lo que Lo que yo había leído Por ahí Y claramente El tercer elemento Disruptor Es la placa De Airsum La placa de Airsum Que a lo mejor Podríamos pensar Que es exactamente Lo mismo Que ya vimos En la generación pasada Pero no Bueno Según Nike No es lo mismo De hecho Intenté sacar Algunas tomas Por ahí En donde se viera Como bien iluminado Porque esta parte De aquí adentro Es completa O sea La placa de Airsum Es esto que estamos viendo Así Como si fuera una gota A diferencia de la generación pasada Que estaba como Como quebrada Vamos a decirlo O sea Tenía algunas líneas Que iban pasando En algunas partes De lo que era La placa de Airsum Para darle Como un poquito Más de flexibilidad Ahora dicen Ellos lo pudieron mejorar De tal manera Que fuera como todo En una sola pieza Lo cual te ayuda A la reactividad Y justo A estos contrastes De anaranjado Es a donde vamos a llegar La suela Pero ya hablando Técnicamente No solo en como se ve Que vuelvo a insistir Estéticamente Se ve superior Se ve súper agresiva El rediseño De los tachos Me parecen súper atinados Como están ahí Como en flechas Obviamente Diseñados Para la velocidad Pero para la velocidad Hacia enfrente Ya saben que dependiendo También De la construcción De los tachos También de cómo Están configurados De cómo están puestos De la dirección Que llevan Pues justamente Es como el tipo De diseño Que buscan No claramente No es un zapato Que no sea agresivo De hecho Creo que tiene Una combinación Bastante buena De agresividad Pero al mismo tiempo De sobriedad Vamos a ponerlo Entre comillas Creo que esa no es La mejor palabra Para describirlo Pero me refiero A que es agresivo Pero he visto Suelas más agresivas Sin embargo Este me da como La impresión De que puede ser Cómodo y agresivo Al mismo tiempo Pero además Tienen estos De aquí en medio Que también me parecen Súper atinados Creo que se ven Muy bien Esta rugosidad Que tiene por ahí Y que de hecho De frente Pareciera que solo Es una rugosidad Pero si tú lo ves Al costado Exactamente El que está Mero en medio Si se ve Lo suficientemente Agresivo Para saber Que si va a entrar En contacto Con el terreno Obviamente También depende De donde juegues Y lo último Que quiero mencionar De este zapato Es lo que nos va a ofrecer En el toque de balón Definitivamente Eso es algo Que tenemos que ir A probar a la cancha ¿Por qué? Pues porque es más delgado Estoy seguro Que se siente Como una segunda piel Eso es algo Que ya nos ha sabido Ofrecer antes Nike Y que lo han logrado Muy muy bien No creo que esta sea La excepción De hecho En las imágenes Que yo les mostraba Iluminado Se pueden dar cuenta Que en la puntera Tiene como una última Recubierta interna Que claramente no se ve Pero que le da soporte Al zapato Que hace que obviamente Siga sintiendo Que es una segunda piel Que es delgado Que es flexible Que es dinámico Que tengas ahí Las sensaciones Del grip knit Pero que no termine De ser delgado De más O sea que al final Termine siendo como una queja Eso está cool Y también en la parte de atrás Se ve que debe de estar Pues eso no O sea los soportes En donde deben de estar Las coberturas En donde deben de estar En el zapato Para que esté como muy bien Estructurado Está volviendo un pequeño prime Justo en lo que son Los zapatos de fútbol Creo que F50 Lo está haciendo muy bien Puma lo está haciendo muy bien Nike está tomando Las riendas de hacerlo Otra vez Exageradamente bien También tenemos Under Armour New Balance Marcas que están entrando Al mercado Y que lo están haciendo Correctamente Así que Como siempre les digo Únanse Claramente déjame un comentario Porque como siempre les digo Esto está cada día Maíz y maíz Ojo Ojo El miércoles hay video Del review de las de Messi O las Predator Depende de cual quieran antes Y el viernes también Hay otro video Mañana hay otro video De lanzamiento Que acaba de hacer Hoy Puma Y el jueves seguramente Habrá otro video Así que hay muchísimas cosas Que quiero enseñarles Gracias por estar ahí Esto está cada día Maíz y maíz y maíz Justo como este perro Pad Sabroso Chau 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 Chau